Aquí está uno, lo marqué de rojo. Este tiene... 40 centímetros de ancho. Sí, gracias. Ahorita lo agarro, José Luis. Este tiene como 47 centímetros de ancho. Tienen 10 pies de largo. Este tiene... Este tiene como 26. Este. Acá están otros. Este tiene 31. Este tiene 30. Y por aquí veo otro, este otro. Tiene 34, 35 centímetros en 2 pulgadas. Todos estos. Y aquí se ajustan 6 piezas. Y me cortarían de aquellas grandes 2 piezas más. Para ajustarte las 8 piezas. En tablón de 2 pulgadas. Por 10 pies. Estos tienen 10 pies de largo. Y aquellos tendrían como 16 pies de largo. Me avisas, me confirmas. No.